Llegan las vacaciones y con ellas el verano. Un verano cada vez más insoportable debido al calor y las altas temperaturas. Pero antes de que vuestra ciudad o localidad se convierta en las nuevas ruinas de los demonios... Hemos pensado que no hay mejor manera de combatir el calor que con los juegos más refrescantes y veraniegos que jugar estas vacaciones. Si nos gusta el submarinismo, en Subnáutica podremos hartarnos, ya que el 99% del juego lo pasaremos siempre bajo el mar. En el fondo del mar. Las vacaciones de verano espaciales han resultado ser siempre las mejores y Subnáutica no es para menos. Nuestra nave espacial se ha estrellado en el océano de un planeta desconocido, en el que debemos sobrevivir, encontrar recursos y fabricar nuestras propias herramientas, mejoras... Pero tranquilos, que aquí el tiempo no transcurrirá como en el planeta acuático de Interestelar. Subnáutica además cuenta con un modo extremo, sin indicadores de oxígeno, uno creativo y sus posibilidades son tan infinitas como veraniegas. Wind Waker es uno de esos títulos en los que puedes llegar a sentir la brisa del mar mientras surcas sus olas. Islas paradisíacas, un entorno idílico, extensas playas, poblaciones pesqueras... Una de las mejores aventuras que todo el mundo debería revivir cada verano. The Legend of Zelda Wind Waker es el juego veraniego definitivo, aunque nosotros lo jugaríamos cada una de las estaciones del año. Si eres fan de la saga de The Legend of Zelda, no te puedes perder Wind Waker. Si Wind Waker es uno de los juegos de veraneo definitivos de la saga de The Legend of Zelda, Super Mario Sunshine es el juego veraniego perfecto de nuestro fontanero favorito. Un juego que no solo da gusto jugarlo, sino que convierte todo su conjunto, el universo de Mario e incluso algunas de sus mecánicas, en toda una oda al verano, las pistolas de agua, las piscinas, los chiringuitos, la suave brisa del mar... El juego de Mario más pasado por agua hasta el momento. Un complejo paradisíaco enterito para nosotros solos. Cientos de misiones secundarias, coleccionables, kilómetros y kilómetros de arena, playa... Vida salvaje y tíos a los que arruinarles las vacaciones. Y es que precisamente Far Cry 3 va de eso, de una venganza vacacional en la que comenzamos como turistas y acabamos convertidos en los nuevos reyes de la jungla. Sus posibilidades, inmensidad y actividades lo convierten en el complejo paradisíaco de ensueño para los amantes de Far Cry o de la acción desenfrenada con mojitos y camisetas hawaianas. Cuesta decidir a horrores cuál de los cuatro juegos de Monkey Island, junto con los que hizo Telltale Games, posteriormente, es el más veraniego. Monkey Island es mucho más que un juego del verano. Es la perfecta representación del Caribe y la piratería más irreverente por costas a las que les tenemos tantísimo cariño. A veces solo basta con cerrar los ojos y deleitarse con su banda sonora para creer que nos estamos meciendo en una hamaca en alguna parte perdidos en mitad del Caribe rodeados de monos. Esto no sería un listado de los mejores juegos veraniegos si no contase con el increíble juego de motos acuáticas Wave Race para Nintendo 64. Y es que, ya fuera en su momento o en la actualidad, no hay nada más gratificante que convertirse en el mejor piloto de motos acuáticas del mundo sin la necesidad de mojarnos, perder el equilibrio o salir de casa. El verdadero tributo a la belleza de esta época del año. En Rhyme encontramos cada uno de los matices del verano. Está en su iluminación, en su arte, en cada gota de agua y en cada tormenta. Rhyme destila atardeceres que invitan a que nos quedemos embobados contemplando, paisajes cautivadores y edificaciones capaces de teletransportarnos a un tiempo lejano. Una calma transmitida en su buen hacer y especialmente en su ritmo. Este verano todos deberíamos naufragar en las playas de Rhyme. Splatoon es una de las mejores maneras de sobrellevar nuestras interminables horas de vacaciones. Y es que si bien no podemos gozar de la calidez del sol en alguna playa del Extra Radio rodeados de daiquiris, podemos liberar toda esa rabia y estrés reprimidos disparando a nuestros enemigos o amigos mientras permanecemos confinados en nuestras casas. El juego de verano competitivo por excelencia. Si podemos permitirnos el lujo de comprender el verano como esa fantástica época del año en la que podemos hacer lo que nos dé prácticamente la gana, Sunset Overdrive es nuestro juego. A ver, que también podríamos hacerlo en cualquier GTA o Science Row, pero creemos que Sunset Overdrive, aunque no sea un título tan bueno como los mencionados anteriormente, sí que destila en mayor medida esa estética y espíritu veraniegos que se apoderarán de nosotros en cuanto empecemos a jugar. Assassin's Creed Odyssey nos permite visitar en un crucero de lujo el vasto universo extraído de la antigua Grecia de manos de Ubisoft. Y es que recorrer todas y cada una de las islas griegas, ya sea como Alexios o Cassandra, es una verdadera maravilla. Dispondremos de decenas de horas para poder disfrutar una mitología tan rica como interesante, acompañados, como no, de un buen refrigerio y nuestra fiel tripulación. Por nuestra parte, solo nos queda invitaros a que os suscribáis a nuestro canal, no sin antes dejar un buen like. Y por supuesto, que todos y cada uno de vosotros paséis un feliz verano. ¡Suscríbete al canal!